La Universidad de Costa Rica se ha sumado a la celebración este año del 75º aniversario de la Fundación de la República Popular China con una semana gratuita de cine chino. Escuchemos. Mostrar la cultura, la creatividad y la vida cotidiana en China en la pantalla grande es el objetivo de la Semana de Cine Chino, organizada por la Estatal Universidad de Costa Rica. El Instituto Confucio de esta universidad, con el auspicio de la Embajada de China en San José, se encargó de seleccionar una muestra de cinco películas para celebrar junto a estudiantes y público en general el 75º aniversario de la Fundación de la República Popular China. La muestra inició con la película My People, My Country, una antología de siete relatos con los cuales se celebraron en 2019 los 70 años de la Fundación de la República Popular China. La cinta ofrece una visión de momentos de la vida cotidiana china durante grandes sucesos de la historia de ese país. También forma parte de la muestra la película Confucius, una biografía de uno de los más determinantes filósofos y maestros chinos, y Legend of the Timon Cat, una ficción en la que se investiga una serie de misteriosas muertes tras escuchar a un gato parlante. Esta semana de cine chino cerrará con la proyección de El monje que baja de la montaña, que cuenta la historia de un monje taoísta que sale de su aislamiento para conocer el mundo. Y la película Neshá, una cinta de animación basada en la figura mitológica de Neshá, conocido por su espíritu rebelde. La expectativa es que la gente, el público universitario, gente externa, disfrute de una semana de diferentes películas que conozcan más sobre la cultura china y el cine chino, que es muy poco conocido en Costa Rica. El rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez, aseguró sentirse complacido de contar con el Instituto Confucio como un ente que les permite estrechar las relaciones con China. De parte de nuestra administración, la idea es consolidar más esta relación con la República Popular China y que en diferentes expresiones podamos nosotros beneficiarnos de la relación y también de una u otra forma apoyar a personas chinas que puedan venir a nuestro país. El encargado de negocios de la embajada de China en Costa Rica, Xu Tiefei, celebró que este tipo de actividades culturales conecten cada vez más a China y a Costa Rica en su ya larga amistad. China y a Costa Rica justamente el próximo mes que cumplimos 17 años de relaciones diplomáticas y siempre apreciamos a Costa Rica por su papel fundamental de ser el primer país de la región que tomó que tomó esta correcta decisión de establecer la relación con China sobre la base de un principio de una sola China. Y esto también permite a nosotros de tener estas oportunidades de hacer intercambios culturales, cinematográficas y otras cosas. Durante este año de celebración del 75 aniversario de la Fundación de la República Popular China, la Universidad de Costa Rica organizará una serie de actividades para acercar cada vez más la cultura china con la costarricense. Javier Córdoba Morales, CGTN en Español, San José, Costa Rica.